Que era full, baby Chequy, 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 chequy change Chequy, 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 chequy Boom, boom, boom La zona destroza, que esto es opacosa Esto es para todas las pebas que se pone rabiosa Es tan peligrosa, con la colma nitrosa Sé que es la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale es puro, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale es puro, te pone bien loca Cuando a ti me toca Tú alas andas un premio según pues te he hecho pa' chocar Uno baila como yo, uno baila como yo Mucho bien que hay mucho flow Solo matamos eso Tú la ves, cómo hacer lo suyo tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fielas por naturaleza Vamos a ver cada capa y el carnera Hay que llevarla para la escuela Ayer que va a apretar, echaste eso pa' acá Las nalgas para atrás, ca, 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 ca Ayer que va a apretar, echaste eso pa' acá Las nalgas para atrás, ca, ca, ca Con tu hija y sin calduri cuando le rosa el muri Le tiro son francia más caliente que el churi El viejo donde fue, cuando me lo muevo fue Sofale el babanazo sin llevarla Con el suelo explotar como un peine Y explotó como el largo Me lleven la whisky y su cintura al embargo Le gusta la tuerca, porque es una fresca Si estamos al baño veo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, tiene una satúca en eso Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, nada es duro Terremoto, trope Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, fuego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!